Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este 26 de enero siete nuevos casos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja sin ninguna persona fallecida hasta la fecha. La Secretaría Distrital de Salud a través del reporte diario de COVID-19 anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 21 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 13 pacientes y en casa se identifican 101 personas aliviándose, para un total en el distrito de 135 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy el puerto petróleo amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 95,9% con un registro de 10 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. Las autoridades de salud recuerdan a la comunidad sobre las nuevas medidas, entre ellas el toque de queda con ley seca desde la medianoche a partir de las 12 hasta las 5 de la mañana. La alcaldía distrital hace un llamado a la comunidad en esta semana mayor de seguir aplicando las medidas de autocuidado usando los elementos de bioseguridad, usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas.